hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá de tres personajes de la liga de la justicia del snyder cut acá les tengo a batman a flash y a wonder woman esta wonder woman en verdad no es de la película de la liga de la justicia de ninguna de la de que salió en el 2017 o la que acaba de salir esta es la versión de wonder woman 1984 entonces acá empecemos con wonder woman la mujer maravilla y como les digo esta es la versión wonder woman 1984 de la película que salió en diciembre del año pasado igual la película estuvo más o menos si tú entretenida no tan buena como la primera con la primera película de wonder woman pero ahí no la odie y acá tenemos a wonder woman y bueno ustedes ya saben mcfarland toys viene con la tarjeta parador ahí está wonder woman y de estas figuras la tengo a ella con la armadura y nada más de repente compro acá este batman de la serie animada pero bueno entonces esta wonder woman viene con el lazo abierto y lazo cerrado para poner acá como pueden apreciar y no sería bacán que tenga el escudo y yo creo que si hay otras versiones de wonder woman de justice league así de 6 pulgadas pero no estoy contento que esta wonder woman sea parte de la colección de la liga de la justicia snydercott entonces acá la vamos sacar rapidito y acá tenemos a wonder woman la mujer maravilla interpretada por la gran gal gadot muy buen trabajo hace ella si tiene bastante carisma para cuando hace el personaje y no está esta figura está bien chévere se mueve bien bien bacán si a ver creo que el rostro no se parece mucho a la actriz pero la figura me gusta me gusta como brilla el rojo obviamente las versiones de snydercon son un poco más opacas pero me gusta me gusta como brilla esta versión está bien chévere entonces acá le vamos sacar y acá la tenemos entonces el lazo entonces este va acá ahí bien chévere y este se lo ponemos acá a ver acá entra mejor así que creen no se lo tengo que poner con las dos manos y se salió ahí está sí yo creo que se lo tengo que poner en la otra mano si es que va a llevar ahí uy no queda bien no va a tener que dar ahí para la foto entonces le vamos a cambiar de mano porque obviamente no me gusta no me gusta no me gusta que se vea que estén en el mismo lado y ahí está nice sí me gusta como queda ahí muy contento con esta wonder woman no pensé que me iba a gustar tanto sí para qué chévere entonces se para saliendo entonces vamos a abrir acá al siguiente personaje que es el gran pat fleck sí a ver ahí están los otros personajes que ya ustedes ya han visto a esto que ya lo tenemos y acá está el gran batman para que mac farland toys se ve espectacular entonces este batman sólo viene con un accesorio pequeñito acá nada más pero igual igual se ve nice ahí la capa es bastante casi el mismo material que la capa del del superman como les digo es un jeve no es un plástico duro es un jeve que permite que haga movilidad entonces vamos a sacarlo acá al batman y ahí está y sí se ve bien chévere se ve cool sí contento muy contento acá con el batfleet ojalá que le puedan dar su película acá a ben affleet que haga su versión del batman quien sabe de repente va a haber sorpresas en la película del flash point la película de flash que estoy muy emocionado ya que salga entonces acá le vamos a poner su batmeran bat boomeran como se llama si nice para qué muy contento se mueve bien me gusta el diseño a la cabeza claro eso siempre es importante a ver con estos batmans a veces no puede mover ni el cuello si no lo medía este no la medía wonder woman vamos a medirlos acá a ver rapidito ahí están siete pulgadas exacta el batman y wonder woman bueno wonder woman tiene unos tacos ahí bien grandes siete y un poquito más claro que vienen a ser sus 18 18 y un poquito más los tremendos tacos miren a su madre entonces este batman está bien chévere es el último que me faltaba de estos tres y muy contento de que me haya llegado y entonces acá tenemos al último personaje que voy a abrir que es el gran flash acá flash de justice lee la liga de la justicia del schneider cut y este es yo creo considero uno de mis personajes favoritos estoy muy emocionado que ya va a salir su película entonces este flash viene acá con los únicos accesorios que viene es los poderes cuando ahí cuando se va a toda velocidad cuando viaja por el tiempo y cambia la historia y creo que berry acá se roba el show al igual que cyborg se roban la película en verdad muy buen trabajo por esta miller el actor si todo lo vamos a sacar para dejar de mostrarle lo que viene acá obviamente el trading card el stand y ahí están de nuevo los personajes entonces ahora vamos a sacar a flash y ahí está Barry Allen Erza Miller como flash y para qué ahí me encantan mis Hawk Toys pero estos son más para ponerlos en su display estos de acá sí son más fácil de manipular para jugar si se puede decir me encantan mis Hawk Toys obviamente voy a seguir comprándome figuras escala 1 o 6 pero no estas figuras de 6 pulgadas 7 pulgadas también son fáciles de manipular y ahí están también para jugar y ahí está el flash y no si se murió ¿qué pasó acá? oh my god hasta que se le sale la parte de abajo del traje no lo puedo creer sí esta parte de acá abajo es una especie de GB como ya lo habíamos visto en el Cyborg y en el Superman y a ver Batman acá de él también sí pero no sé por qué al flash acá se le estaba saliendo por abajo como si fuera un pañal no puede ser oh my god si esto de acá no está bien y también me gustaría que tenga otro tipo de manos bueno obviamente las manos acá son para correr obviamente eso es lo único que él hace en la película él no técnicamente no pelea entonces para posarlo así es lo único creo que viene las manos sería chévere que tenga un puño también pero no está nice el detalle ahí de la armadura pero sí esto me fastidia mucho no se lo puedo subir tampoco este GB sí como que me fastidia un poco ahí verlo por atrás bueno ¿qué vamos a hacer? yo le voy a sacar acá sus poderes y mira qué bien que viene con partes así como para que entre en el brazo o en la pierna y bueno ahí va más o menos a ver tengo que ver cómo se ve con cómo lo ha puesto otras personas en verdad no no soy muy fan de este tipo de energía yo creo que yo lo pondría así y ponte si yo le tomara una foto yo creo que eso se lo pondría en Photoshop en las energías en Lightning los truenos sí en verdad no me gustan mucho estos en verdad ya veré voy a ver cómo otra gente se lo ha puesto no no soy fan de verdad los del Hawk Toys son mejores en ese sentido un poco más pero acá en verdad no sé qué parecen estas cosas no no me han gustado para qué y bueno en verdad pensé que me iba a gustar más este Flash siendo mi personaje favorito pero no estos rayos y esta de acá si es una falla se ve bien raro no es que lo voy a estar mirando por atrás pero a ver no está horrible no está horrible tampoco está increíble como lo que pensé entonces de acá de estos tres para serles sincero creo que Wonder Woman me gustó más Batman segundo y Flash tercero igual ahí los tres me ayudan a completar la colección de la liga de la justicia de los personajes ya tengo a los seis personajes y no si ahí están sí este es el único problema grande que le veo a este Flash no sé si este me habrá tocado fallado pero bueno a ver voy a tratar yo de arreglarlo si es que puedo porque si se mueve pero bueno que vamos a hacer ahí está el gran Flash entonces totalmente bueno si recomiendo las figuras para ahí para completar la colección no son perfectas en verdad no todo es perfecto pero para la colección ahí están bien para el display para jugar están perfectos ahí recomendado para los fans de DC para los fans de la liga y la justicia del Snyder Cut y bueno no se olviden de suscribirse de comentar y darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima